bueno señores yo he dicho que tengo una fórmula mediante la cual el gobierno se puede ahorrar unos centavos pero yo solamente hablo de eso porque yo soy una gente que me gusta hablar y me gusta soñar pero como el gobierno quiere ahorrarle dinero al país pues lo que yo propongo es y el gobierno decida y todos los consejos direcciones sean que todos los miembros del consejo de los consejos de directores sean quitados los sueldos y que esos miembros de su consejo vayan de manera honorífica usted o yo como es que van a ir honorífica pero no como están estos miembros del consejo de los consejos de los consejos por ejemplo de las ed y de otras y de otras instituciones los miembros del consejo en esas instituciones públicas cobran un salario cobran un salario altísimo un señor sueldo por ejemplo hay una nómina que no sé de qué año será pero es una nómina a este del 2019 este de abril del 2019 es vieja pero me sirve de referencia para lo que voy a decir por ejemplo los miembros del consejo de administración de las de la DGI de la EGI EGI cobran o cobraban 200 mil pesos y yo veo aquí en la nómina 1, 2, 3, 4, 5 5 miembros de 200 mil pesos y pico son un millón de pesos mensuales y eso se lo puede ahorrar el gobierno ¿por qué? porque lo que tiene que hacer es decir que el cargo de miembro del consejo directivo de la EGI es un cargo honorífico y con un cargo honorífico pues ahí mismo ahí mismo quedaría ahí mismo quedaría eso es lo que yo entiendo ¿verdad? pero del dicho al hecho hay un tremendo trecho y estoy tratando de hacerle entender al presidente de la república de que esa es una vuelta que podría que podría contribuir a que su gobierno a que su gobierno se ahorre unos chelitos sigue igual el salario en 200 201.250 el salario de los miembros del consejo de directores que son seis seis por 200 o mil pesos bueno son seis consejeros que tiene el consejo de la eje y por ejemplo y tienen cada uno un sueldo superior a los 200 201.000 pesos imagínense ustedes y es el que conocemos pero hay otro consejo que son más son más un poquitito más verdad un poquitito más y esto también hay que ver a mí me gustaría conocer por ejemplo los miembros del consejo del banco central cuánto ganan cuánto ganan los miembros del consejo del banco de reservas cuánto ganan los miembros del consejo de las ed unificada donde está Celso Maranzini cuánto ganará Celso Maranzini esa es muy buena pregunta entonces todos esos miembros del consejo deberían ser honoríficos el gobierno ponerlo honorífico quiénes ocuparían esos cargos empleados de la misma administración pública o del sector privado gente con intelectuales de prestigio gente que no va a manchar su nombre por hacer una vagabundería en una de esas instituciones qué le parece qué le parece a usted pero necesariamente en el gobierno hay que comenzar a poner orden hay que comenzar a poner orden porque no es justo que instituciones como el Banco Central tengan salarios super elevados mientras otros no ganan nada por ejemplo en el Banco Central José Gabriel Alcántara Almanza es sugerente y tiene un salario de 783 mil 670 pero es un funcionario un funcionario no de lo principal sugerente imagínese si es sugerente imagínese lo que hagan un gerente el salario es 763 mil pesos y es sugerente usted se imagina eso en el departamento administrativo un director gana 529 mil pesos y así usted encuentra que llueven los salarios de más de medio millón en ese Banco Central usted agárra miren 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 esto chequen esto señor Julio Gabriel Andújar Checa Julio Gabriel Andújar Checa ese es el nombre de un asesor económico un asesor económico del Banco Central repito el nombre Julio Gabriel Andújar Checa asesor del gobernador del Banco Central usted sabe cuánto gana ese señor como asesor ya que los asesores ni van por ahí a veces ni pasan no hacen nada no sé si este hace pero usted sabe cómo es el puesto de asesor este gana 806 mil 235 pesos en el Banco Central y eso no se podría eliminar ese es uno cuántos asesores tendría el gobernador del Banco Central que nosotros sin estar haciéndole un estudio profundo a la nombra del Banco Central solo guiándola así de manera rápida nos encontramos con esos sueldazos con esos sueldazos de 800 mil y pico para un asesor pero miren un consultor técnico gana 426 mil 790 pesos un consultor técnico para la oficina reina de Santiago gana 438 y si seguimos revisando esa alta nómina del Banco Central nos vamos a encontrar con la realidad de que ahí hay muchos pero muchos empleados que tienen un salario por encima del sueldo del presidente de la república que debería corregirse de una vez y para siempre voy a seguir hurgando en la nómina del Banco Central y de otras instituciones para seguir llevándole a ustedes informaciones de cuántos empleados tienen salarios por encima del presidente de la república en el Banco Central señores seguimos con más y ahí está la muestra de dónde puede el gobierno ahorrarse unos chelitos rendidos rendidos para seguir hacia adelante para seguir hacia adelante qué bueno qué bueno que se está en estos veneteres ahora para que el gobierno pueda mirar mirar hacia allá mirar hacia allá para a a Gracias por ver el video.